Es tarde, ya me voy a ir a la espera hasta mañana Porque cuando salí dijo me duro no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy a ir a la espera hasta mañana Porque cuando salí dijo me duro no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará y no se ajustará Déjenme irme que es mi marrilla, si fuera de la noche me voy a ir a la espera El hombre vuelo después me la das con ida Toda tu cuerpo el camino yo en mi soledad Déjenme irme que es mi marrilla, si fuera de la noche me voy a ir a la espera Dejame irme que es mi marrilla, si fuera de la noche me voy a ir a la espera Déjenme irme que es mi marrilla, si fuera de la noche me voy a ir a la espera Dime, 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 dime. Tengo que no vacilar. Ven, váy. Yo estaba en un vacío, yo estaba en un vacío Ya ve lo que sucedía Cuando ya me divertía Que empezaba a vacilar No sé de dónde una voz iba a escuchar ¡Ey, guajé! Es presión que en su rostro Se descarga la alegría Estoy no dejado de tanta hipocresía Soy Nazareno Que te trae consejos buenos Haciendo vidas a Miguel Dale la mano al caído Y si acaso mi mano ha sido Dale la mano a Miguel Dale bien a tus amigos Me ofrecerás tu amistad Y verás que a ti lo malo Y que se te acercará Ven y que te aporto no mueres Contigo siempre estará ¡Oyendo! Y Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Oyendo! Y no me dijo Que cantarán todo Todo mi vida Ya no va a ser el vestido No me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Oyendo! 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 Y Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Oyendo! Y Nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Oyendo! 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 Mataron que el negro me pongo, mataron que el negro me pongo Un sueño a la luchería, porque me grito me pongo Todo el mundo lo sería, porque me grito me pongo Todo el mundo lo quería, llegó la policía Donde estaron al matón, uno de los policías Yo también era de voz, me pongo, mataron la sangre, no se le castigó así Saben la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Díganse la razón, saben la respuesta que le dio el matón Yo me maté por sí, me pongo, me pongo, yo la vengo y le digo No, 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 no A la bot梶 que no hekommen, que tal es Yo creo que hoy solízar, pero yo no me pueda Música Miro la estrella deja de brillar Como la floricia de marchita Quiero suerte la que me tocó Que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no soy nada, nada, nada soy Solo me veo, me lo dejé, me lo dejé Viendo tú, tú, yo solo estaré Y tú daré Que cuando vayas Cuando vayas, vayas, vayas Prende tu nombre a flor de la voz Y moriré Y donde esté malo el incontenido ¡Sube la candela! 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 ¡Dice! ¡Sube la candela! 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 ¡Sube la candela ¡Súme la candela! ¡Súme la candela! ¡Súme la candela! ¡Súme la candela! ¡Sacude! Muchísimas gracias, es un placer para nosotros tener esta noche aquí a mi ciudad, los músicos de mi ciudad. Es un canal de YouTube joven en la ciudad, así que si pueden suscribirse, pues es un placer.